Carmen, mira, ¿qué? ¿Que si yo conozco al señor Compe la Fustán? Claro que no, Carmen. Bueno, mira, sí, sí lo he visto alguna vez, me lo presentaron a alguna fiesta de negocios o en alguna reunión. Pero al chile te lo digo, digo, te lo digo en serio, Carmen. O sea, yo no lo trato así de cercanía, Carmen. No, no. Bueno, sí, Carmen, ¿sabes qué? Te tengo que dejar, Carmencita. Sí, es que estoy a dos pasitos de entrar al partido. Sí, Carmen, muchísimas gracias por la oportunidad, ¿eh? Gracias, gracias, me encanta tu programa. Hasta luego, Carmen. Pinche vieja. Ay, sí, parece que no tiene vida propia, qué bárbara. No, son mis adversarios, vieja, que me quieren ver. Ay, pues te van a ver ahorita, papito, porque me van a estar aquí en estilla de playa. Ay, carajo, ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Gracias!